Hola que tal amigos aquí les traigo un nuevo vídeo de la serie Fast and Fury creo que esto es lo último que voy a traer es que esto y este vídeo os voy a dejar porque lo hicimos aparte antes y esto y esto es muy pronto vamos a ver vamos a ver un segundo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.